A punto de arrancar su gira Desamor, el grupo Rake prometió ser un digno embajador de México en el mundo. Estamos emocionados que vamos a hacer la gira más larga que hemos hecho en Estados Unidos Durante el concierto que ofrecieron en el Auditorio Nacional, los integrantes de la agrupación se dijeron agradecidos y emocionados de presentar el espectáculo que se va a ir a todos lados donde se hable español. El mejor premio para nosotros es poder tener la gira más exitosa que podamos tener y afortunadamente disco con disco nuestra gira rompe nuestros propios récords, entonces eso realmente nos hace tremendamente felices, el hecho de que vamos a ir a Estados Unidos con la gira más larga que hemos tenido nosotros, el hecho de que vamos a regresar a Sudamérica. Jesús, Julio y Bibi fueron recibidos con gritos y porras en el escenario del Coloso de Reforma donde refrendaron el cariño de su público. El grupo Rake adelantó que tendrán una presentación más en el Auditorio Nacional el 4 de agosto próximo. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.